El noveno de los libros de esta serie tampoco se identifica mucho, pero como quería hablar, se llama Sobre los Ángeles también escrito en 1929, como los de Ramos Sucre pero escrito por Rafael Alberti, que fue un poeta de España y de lo que voy a leer, es un poema de eso que se llama Los Ángeles Muros a mi me gusta este por el ritmo, como se repiten las palabras y como una palabra tiene que ver con la otra inmóviles, clavadas, mudas mujeres de los saguanes y hombres sin voz, lentos, de las bodegas quieren, quisieran, querrían preguntarme como tú por aquí y en otra parte querrían hombres, mujeres, mudos, tocarme saber si mi sombra, si mi cuerpo, andan sin alma por otras calles quisieran decirme, si eres tú, párate hombres, mujeres, quieren, querrían ver claro asomarse a mi alma, acercarle una cerilla por ver si es la misma quieren, quisieran, hablan y van a morirse, mudos, sin saber nada todo lo que dicen o sea, no significa nada los ángeles mudos yo creo que vamos a tener que prenderla si, pero ya falta el último y después prendemos la perfección si, si nos vemos en el próximo slide o sea, nos vemos en el próximo slide le welto que la perfección el próximo slide el próximo slide leo el